¿Qué es la herida de arma de fuego? Inmediatamente evacuada a la ciudad de Tarija, a un hospital de tercer nivel para su atención necesaria. El comando de frontera policial en Villamontes informó de tres casos con personas heridas por arma de fuego. Dos mujeres fueron heridas en Villamontes y un tercero, un varón, ocurrió en Yacuiba. Posteriormente, en horas de la madrugada, a horas cuatro aproximadamente, se hacen presentes dependencias policiales. La señorita Shirley Maggi Ferreira Orqueda, de 22 años, se refiere que cuando se dirigía en su motocicleta hacia Ibibobo, en la Ruta 11, habría sido impactada por un proyectil de arma de fuego y inmediatamente evacuada a una clínica particular en Villamontes, donde se le diagnostica herida por proyectil de arma de fuego en la región del muslo derecho de su pierna. Según la denuncia preliminar, presume que fueron heridos por elementos del Comando Estratégico Operacional Aduanero, CEO. Sin embargo, esto todavía está en un proceso de investigación. También ella hace obviamente la denuncia y refiere que habría sido impactada por un proyectil disparado por algún efectivo del CEO. También en horas de la noche, se recibe la información de la policía de Yacuiba, que se presenta una tercera persona, en este caso un joven, por herida de proyectil de arma de fuego, el mismo que habría sido atendido en una clínica privada en Yacuiba. Se trata de Daniel Pavia García, de 21 años.